Mujer Zapateadito, zapateadito Vamos a bailar Cante sin agua y fruta Y siga por más Para ustedes con cariño Yo te conocí, linda y hermosa Tú me quisiste, yo te adoré Pero no pensé que me hagan daño Fueron tus padres interesados No quisieron que seamos felices Sin darse cuenta que te hace daño Por un orgullo y mi pobreza Me rechazaron y me dejaste Por tu familia, tú me dejaste Pero recuerda, este gran amor Que no te daba, nunca olvidarás Las cosas pasan, sigo viviendo Siempre sufrirás, viéndome feliz Siempre llorarás, al verme reír A la escondida, de tu familia Sufrirás por mí, llorarás por mí ¡Y en esta parte! Quiero saludarles A quienes me critican Gracias a ustedes Se va adelante Mejor pónganse a bailar Una guantita y otra guantita Una guantita y otra guantita Cagá, bebé, ojudo Yo te conocí, linda y hermosa Tú me quisiste, yo te adoré Pero no pensé Que me hagan daño Fueron tus padres interesados No quisieron que seamos felices Si te hace cuenta que te hace daño Por un orgullo y mi pobreza Me rechazaron y me dejaste Por tu familia Tú me dejaste Pero recuerda Este gran amor Que no te daba Nunca olvidarás Las cosas pasan Sigo viviendo Siempre sufrirás Viéndome feliz Siempre llorarás Al verme reír A la escondida De tu familia Sufrirás por mí Llorarás por mí Si así es la vida Si así lo sea ¿Qué más te puede hacer? Quédate con tu familia Y yo me voy Si algún día Lloras por mí Recuerda que yo no me fui Tú me dejaste ir